Hola amigos, mi nombre es Jorge y en esta oportunidad les voy a enseñar a tocar Bendito Besos de Daniel Comentero. Bueno, el intro hace las mismas notas del coro, es así, hacemos primero Si, hacemos La Sostenido, Fe Sostenido y pasamos al Sol Sostenido, Fa Sostenido y Fa Sostenido y Fa Sostenido Si, bueno en la estrofa vamos a hacer la primera y las quintas, hacemos aquí en Si, hacemos Do Sostenido y nuevamente Si, repasamos al Fa Sostenido, Do Sostenido y Fa Sostenido, y luego hacemos Re Sostenido, Re Sostenido y otra vez, hacemos Fa Sostenido y luego hacemos Si y Mi, después empezamos a pulsar Si, Fa Sostenido, Fa Sostenido, Fa Sostenido, Mi, Si y hacemos Fa Sostenido y entramos en el coro, después en el puente donde la guitarra haciendo el punteo nosotros vamos ahí acompañando con el bajo de la siguiente forma, hacemos Sol Sostenido, nos vamos a dos Sostenido y nos vamos a dos Sostenido en la tercera cuerda, hacemos la Sostenido, hacemos la Sostenido y nos vamos a la Sostenido en la tercera cuerda, hacemos dos y después un Mi, hacemos Fa Sostenido y otra vez y Fa Sostenido, y luego hacemos Mi, Hacemos un Mi, Hacemos un Fa Sostenido y otra vez y Fa Sostenido. MI SI MI MI SI MI En la parte final hacemos O sostenido La sostenida Y terminamos en 2 sostenido Bueno amigos espero les haya servido de ayuda Yo les bendito a todos Bye Bye